Al mercado para que ustedes que nunca han venido o para que se vengan por acá. Vamos a echar el cabello de pescado. Este va a ser el mejor caldo que van a probar en su vida, déjeles digo eh. Tienen que venir aquí y la verdad está delicioso. ¿Y de qué es? El tiburcio. El tiburón en el más. Para que se les haga agua. Aquí lo mejor va a ser la probadera. Una delicia. Un malo directo. Tito. Que rico eh. Venido. Lo están perdiendo. La verdad es una delicia. Miren este la verdad riquísimo. Se los recomiendo para que se vengan. Este aquí en el mercado. La verdad que vale la pena eh. Es lo más importante.